¡Suscríbete! Pues digo, como tenía el aroma, pues también me lo voy a pillar en líquido, en ducha, en reserve. Este me lo pillé en el no me va a evaporar también, y la verdad que, bueno, tenía ganas, así hago la comparativa de lo que es el aroma y lo que es el líquido. Y nada, pues vamos a pasar a ver cómo está embotellado y todas las especificaciones y advertencia de seguridad. Bueno, como veis aquí, ya me he tomado la libertad de echarle el nicoquiz, ¿vale? Es un coñazo, tiene que quitarle el tapón y te lo hice y digo, bueno, pues ya se lo he hecho. Veis que está, bueno, queda un poquito aquí que se lo echaré. Está vacío. Vamos a ver lo que es importante, que es el líquido. El líquido viene en un bote chubi-gorila, ¿vale? Con rosca de seguridad, zapón y rosca de seguridad, ¿vale? Y la pipetilla, ¿vale? Esto es un coñazo quitarlo, porque esta que se quita, te mueves. Por esta parte nos aparece lo que es el nombre del fabricante, que es KingCress, el logotipo del fabricante, el nombre del líquido y a cuánta nicotina está. Está a cero porque necesito el nicoquiz. Por esta parte, como podéis ver, viene lo que es la página web del fabricante. Nos viene también su página de Facebook y nos viene también la página de Instagram. Aquí vienen todas las advertencias e indicaciones de seguridad, donde está fabricado, el número de lote, la fecha de caducidad, el nicoquiz que necesita, que en este caso es un 30 pg-70 vg, y el contenido del bote, el contenido del líquido, que viene en 50 mililitros. Porque le tenéis que añadir, pues eso, un nicoquiz de 10 mililitros. Bueno, pues nada, vamos a pasar a ver cómo está el líquido y a dar nuestras conclusiones. Bueno, a ver, lo tengo aquí, el jadali, pero antes de darle os voy a decir lo que el fabricante describe su líquido. Según el fabricante, pues esto es un pastel cremoso de tres leches con malvavisco y trocitos de caramelo. Lo he dicho, lo tengo en el jadali, voy para atrás y le damos un tiento. Yo os soy sincero, Bueno, nunca he probado un pastel de tres leches, lo que es en sí el pastel, ¿vale? Y tampoco he probado el aroma de tres leches. No sé cómo sabe lo que es un pastel o lo que es en sí las tres leches. Yo lo que sí que noto de este líquido es que es un líquido dulce, ¿vale? Es un líquido dulce. Sí se nota como que lleva una base lactosa de leche. Pero no sabría deciros si es dulce de leche y si es leche condensada y leche normal o malted milk. Leche malteada. No lo sé, porque no puedo deciros. Yo lo único que ahora mismo sí que noto en el paladar es que es un líquido que está dulce y el toque de caramelo, o sea, el sabor a caramelo sí que se nota. Al inhalar lo que noto es lo que es ese pastel de tres leches simplemente por el tema de que se nota que sí que ya parte lactosa no es láctea, parte láctea, o sea, parte de... pues notas la parte láctea, ¿vale? Y notas también lo que es la parte del calamelo. El malvavisco se nota también un poquito y está bastante equilibrado. Este líquido está bastante equilibrado y está muy bueno también. Al inhalar lo que ya os digo es que noto la parte lactosa o láctea de este líquido, ¿vale? Noto la cremosidad y al exhalar es cuando me aparece el toque de caramelo y de malvavisco. Este líquido está muy, muy bien equilibrado y está muy bueno. No es... para mí mi líquido de cabecera para mí mi líquido de cabecera es el Don Juan y el American Luxury pero este... este sí que está... está muy bueno. Y sobre todo la cremosidad excepcional. excepcional. ¿Qué es lo bueno que tiene este líquido? Lo bueno que tiene este líquido es que es un líquido que está dulcecito. No exageradamente sí que lo puedes estar vapeando durante todo el día si te gusta lo que es los líquidos con cremosidad que sean un poquito dulcecitos ¿Qué es lo malo? Pues el precio del líquido y que necesitas aparte un Nikokith. El precio del líquido está por unos... me parece 17 euros lo que me costó sí, 17 euros más un Nikokith que es un euro y algo 18 bueno, más o menos. el precio el precio ya digo que para mucha gente le va a tirar para atrás. Yo, desde luego este líquido sí que sí que lo recomiendo porque vale, sí, vale 18 euros con el Nikokith incluye 18 dependiendo a que entienda son 60 mililitros la calidad del producto es cojonuda al igual que el Don Juan hombre lo tenéis que ver desde luego si estáis todo el día vapeando y depende de los mililitros a los que estáis vapeando el bote se va a acabar en nada a mí el bote de Don Juan me ha durado 60 mililitros pues más o menos ¿qué? dos, tres semanas y porque no le estaban a todos los días y mira que es un líquido que me encanta o sea me chifla este cuando le deje macerar con la nicotina porque le suelo dejar dos, tres días hasta que la nicotina pues se adecua al líquido se mezcla con el líquido y se queda ya homogéneo no sé ya os digo probadlo probadlo y me dejáis comentarios si os gusta si no os gusta o o que os parece yo recomendarlo si lo recomiendo al igual que el Don Juan porque es en serio un líquido bestial pero bestial o sea si es cierto que no es mi líquido me parecera